Tiene una cara de princesita, mi mamacito de carne y hueso Que se derrite, alambre de un brazo, inteligente No creen los chicos, ella es valiente, no sé si me explico Independiente, que gusto tenerte Le dame pa' que lo amante, que yo te quiero y te tengo mi mente Ay, 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 si no te quisiera tú puedes cambiar Todo lo que siento, todo lo que me das Es algo que esfuerzo con mi, ay, ay, ay Y vuelvo y voy, ay, 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 ay Si no te quisiera tú puedes cambiar Todo lo que siento, todo lo que me das Es algo que esfuerzo con mi, ay, ay, ay Me diga que me despieras so light When I'm with you, I touch the sky I'm so loving, it ain't no lie You're the only one for me Fue el que llena mi camela El que me pone a besar El que me prende con la luz Y cuando yo la tengo a pagar El que tiene mi corazón Me enamoró con nuestra canción Solo tú, baby, it's just you Y ay, 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 ay No va a verloca, tú sabes lo que hay Me enamoró con nuestra canción Tú sabes lo que me pone, lo que me pone Ay, 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 ay La que es como siempre Santo Domingo Marqués Marqués Feliz Besado lo que estoy hecho con mi Ay, 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 ay Es como tú Tienes la magia, la sabiduría Tienes la práctica y la teoría Yo soy tan tuyo, tú eres tan mía Yo quiero amarte sin hipogesía Llévate al mundo que tú no conocías Brindarte mi amor por la noche y por el día Yo quiero llevarte al cine Brindarte un helado Yo quiero ponerme viejo Pero a tu lado Ay, 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 ay Si no te quisiera tú voy a cantar Todo lo que siento, todo lo que verás Es algo que expreso con mi Ay, 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 ay Y vuelvo hoy Ay, 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 ay Si no te quisiera tú voy a cantar Todo lo que siento, todo lo que verás Es algo que expreso con mi Ay, 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 ay Y vuelvo a cantar Ay, 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 ay Ay, 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 ay